A ver a continuación es la prueba fehaciente de que nadie puede estar en un sitio si no es bajo su propia voluntad, si no es convencido de que lo que está realizando en este lugar es 100% para mejorar. Y este es el caso de un hombre de 38 años de edad que recientemente había sido recluido en un centro de rehabilitación por parte de sus familiares, un lugar en donde pretendían liberarlo de las adicciones. Sin embargo, pues se fugó y está siendo buscado por las autoridades. Esta tarde la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jorge Luis Espitia Sánchez de 38 años de edad, quien el pasado 17 de mayo escapó del anexo donde se encontraba recluido. Jorge fue internado por petición de su familia que notó la seria adicción que padecía al cristal, por lo que con la intención de ayudarlo fue trasladado a un anexo denominado Serenidad, ubicado en la colonia Loma Linda. Ahí permaneció durante varios días, hasta que encontró la manera de escapar, burlando a las autoridades del internado que se percataron de lo sucedido horas después de la fuga. Su familia esperaba que llegara a su domicilio. Sin embargo, ante la negativa, decidieron acudir ante la Fiscalía, donde colocaron la ficha de reporte para proceder a su búsqueda. Jorge es de complexión robusta, ojos de color café claro, cabello negro y mide 1,80 metros. Cuenta con un tatuaje de una pelota de béisbol en el brazo izquierdo y otro en forma de cruz en el lado derecho. Si cuenta con información que ayuda a su localización, llame de inmediato al 911. Para Telezócalo, Daniel Revilla.